Mínimo vital, derecho universal, mínimo vital, derecho universal, quien gobierne los derechos se defienden. Nos encontramos a las puertas de la Seguridad Social de Badajoz en una concentración promovida por Campamento Dignidad de Extremadura en la que reivindican el derecho de una madre con dos hijos en situación de vulnerabilidad absoluta ante la retirada del ingreso mínimo vital, el único ingreso que actualmente estaba percibiendo esta familia y con el que se sustentaban a diario. Son niños menores, no se puede mirar hacia otro lado frente a este problema, a niños totalmente abandonados sin ningún tipo de ayuda por parte de la Administración. No le interesa al pueblo, son unos ladrones, pero ladrones de sillones. El caso de Sara es un caso de necesidad flagrante, tiene un niño de tres años y una niña de un año y que no tiene absolutamente nada. Estaba cobrando el ingreso mínimo vital y se lo paralizan por un trámite burocrático de que quieren el DNI de la niña. Son cosas que se deberían evitar con más coordinación entre el Ministerio de la Seguridad Social y la Junta de Extremadura. Una de las cuestiones que nosotros planteamos es que se eliminen los trámites burocráticos. La situación de ahora mismo es igual que el día 25 de junio, sin cobrar nada, porque además siempre vas arrastrando facturas, porque cuando tienes dos niños pequeños y uno que necesitas de especiales, te aseguro que 850 euros no te llega. Esperas, no, puedes pagar la factura que aún debes y cuando te metes para hacer transferencias no te encuentras el dinero. Ya ahí empieza ya la batalla. Esto me pasó un domingo y el lunes ya estaba yo en pie de guerra, desde bien temprano, yendo a la Seguridad Social, si no me atienden, yendo me fui hasta la Seguridad Social de Zafra, tampoco me atendía, hasta que averigüé que era por el tema del DNI de la niña. Y a día de hoy se supone que mi expediente está en trámite y sigo sin percibir absolutamente nada. Ni los atrasos que me corresponden, haya DNI o no haya DNI o... Eso es mío, mío y es mío, no tiene otra. Y tampoco me han pagado esos atrasos de esos meses, que por lo menos eso podría seguir hacia adelante y esperar con un poco más de paciencia, pero ni eso. Ahora mismo con Campamento Dignidad me trajeron comida para un tiempo y ropa incluso me han traído también para los niños, porque una bebé de 10 meses lo que le queda bien hoy mañana ya no le queda y así voy tirando. Por desgracia no tengo familia aquí y la poca familia que tengo es humilde también, no le puedo pedir nada. Y subsisto sin pagar mi alquiler, 100 euros me dio Caritas para poder ayudarme, pero yo pago 300, entonces esos 100 fue lo único que le pude pagar al casero y el resto pues se factura y acumulada, se puede pagar. Me van a embargar mi coche, porque el coche lo coge para pagarlo a plazo. Cuando tiene un niño con necesidades especiales, un vehículo es muy importante, pero no sé, como voy a seguir viviendo cada día, es un martirio. Estoy agotada físicamente, solamente comemos pasta con tomate y atú. Y gracias a ello, si no, no tendríamos ni eso. También estoy pendiente de que Caritas también me ayude con la alimentación, me tienen que llamar, pero es que eso no es una solución, eso es ponerle una tirita a una herida, es pan para hoy y hambre para mañana. Yo la terapia de niño no la puedo pagar con pasta, las facturas, luz, agua, no la puedo pagar con pasta, mi alquiler no la puedo pagar con pasta. Parece que a nadie le importa, dos niños. Es imposible acceder a un trabajo de media jornada, porque es lo único que podría hacer, dejando a los niños en una guardería, en el que te paguen un sueldo digno en Almendralejo, un pueblo. La cabeza no para de dar vueltas, intentando buscar soluciones factibles, pero no las encuentro. Aún así he pedido trabajo, he publicado anuncios pidiendo trabajo, de lo que sea. La única solución es que esta gente me dé lo que me corresponde, lo que me corresponde por ser familia extremadamente vulnerable, que no tenemos ningún otro tipo de ingreso, ninguno. La concejala de Asuntos Sociales le expliqué toda la situación, los servicios sociales fueron a mi casa, me han pedido ayuda a domicilio, para tener una ayuda, una persona que me ayude con las tareas del hogar y tal, pero eso fue antes de que me cortara el ingreso mínimo vital. Pero según ellos, ya no pueden ayudarme económicamente pidiéndome ninguna ayuda de ningún tipo, porque ya se supone que estoy percibiendo el ingreso mínimo vital y que me lo han suspendido, pero que lo estoy percibiendo, que aparece que está ahí. Entonces no es compatible porque se supone que cobro 850 euros al mes. Entonces lo único que pueden ayudarme es con Caritas y están tramitando ahora lo del tema de la luz, pero eso no es solución tampoco.